Obligamos los tomados del número 16 y 17 de la pista 2, pasan a la pista 1. Toma la 16 y 27 de la pista 2, pasan a la pista 1. Toma la 16 y 17 de la pista 2, pasan a 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 la pista 2, pasan ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¡Genial! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!